En este caso vamos a actuar de manera consecuente, pero tenemos que entender que existe una nueva realidad, nuestros adversarios hasta el proceso, que andan buscando, desesperados, cómo justifican de que somos lo mismo, de que es igual. Entonces, toda la nueva política o la Cuarta Transformación se va a poner a prueba con la concesión a Telmex, palabras más, palabras menos, eso es lo que plantea el proceso. Entonces, pues una vez les digo, vamos a hacer lo que más le convenga a la nación, no vamos a caer en extremismos, o sea, a lo mejor en el periodismo se puede, el extremismo, dar bandazos y se tocan los extremos, la extrema derecha y la extrema izquierda. En la lucha nuestra no, nosotros lo que queremos es que las cosas mejoren en beneficio de nuestro país y hacerlo de manera pacífica y no imponer nada, convencer, persuadir, es diferente y nos va a tocar resolver esto y no tengo ningún problema de conciencia, es saber, ya está. Ahora, ¿qué hacemos?, revocamos la concesión, a ver, dejamos de tarea a la gente, revocamos la concesión y el Estado se hace cargo o, que eso es lo que yo pienso, se mantiene la concesión de la población, ya sea en tarifas o ya sea que se amplíe la red para que tengamos internet, todos, o llegar a un acuerdo. Eso es lo que va a estar en cuestión. Yo no soy partidario, o sea, quizá si me hubiese tocado a principio del gobierno, a lo mejor, sí, como lo estamos haciendo con los bancos.